Bien... ¡Uff! ¡Piu! 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 Hola ¿Partida? ¡Mierda! ¡El T-34 está aquí! ¡Destruidlos! ¡Repito! ¡Destruidlos! No es que es muy malo y solo me ha trackeado Pero si el 120 milímetros te destroza, tío Solo me ha trackeado Estaba haciendo así de scrapping y el tío ha dicho ¡Eh! ¡Me sale en verde! Me ha disparado y me ha roto la cadena Que tiene un 120 milímetros, macho nada ¡Oh! ¡A tu casa! Con 139 de penetración ¡Hercule! ¡En todo el matriculote! ¡Buen trabajo! ¡Frente a frente! ¡A mi padre 34! Me daña la bluda y da gracia Yo lo des... Partido de cargador muerto del Tiger B ¡Pero asómate, jodido IS-2! ¡Vamos! Me entra en D pero... ¿Toda la gente entra en B o...? Voy a sacar, eh... ¿Por qué me sale...? ¿Qué munición le he puesto? Esto me sale todo en rojo, tío ¿La explosiva? ¿La explosiva? ¡Al IS-2 la torreta frontal! Eh... Estoy apuntando, les estoy dando Y por algún motivo todavía que no entiendo La vara no llega y me ha reventado un tiro ¡Sí, sí! ¡Debería reventarlo! La torreta frontal además Me había puesto la munición, mierda Ya, Néstor Néstor... ¿Cuánto...? ¡Ah, comunista, quita! ¡Váis! ¡Váis! ¡Ah! A ver... A ver... ¡Ay, mi madre que hay por ahí! ¡Venga! ¡Necesito que me cubren! ¡Ah! 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 ¡Venga, chicos! ¡Cubridme! ¡Oh! ¡Primero! ¡Ataque inicial! ¡Lul! ¡Ah! ¡Ay, mi madre! ¡Me están disparando al bicho! Tenés cuidado que los serman para ti son muy peligrosos O sea, igual te rayas la pintura ¡Cuidado que eso! Igual la pintura te la raya, eh! Tenés cuidado ¡Ay, mi madre! ¡Tengo 24! No se ha preferido que ese tiro le hubiese entrado al Tiger, la verdad Lo hubiese preferido ¡Qué campe! ¡Que ya van dos! ¡Ay, mi madre, bicho! ¡Ay, mi madre, bicho! ¡Un poco faques! ¡Qué bicho! ¡No! Preparando 30 segundos ¡El enemigo ha tomado la iniciativa! ¡Hala! ¡Me han roto las cadenas de la torreta! ¡Ah! ¡Que ha sido, pero me ha escocido! ¡Esta es, mano! No se, pero me he enfadado ¡Ahora, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! 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 Tengo a la mitad de la tripulación muerta, el tanque ni me responde ya, voy a sacar avión, y que sea lo que Dios quiera. Dos minutos de partida llevándome muerto, buen trabajo. Bien, avión destruido, tienes un Tiger a la derecha, dos Tigers... Si no hacemos algo rápido, el enemigo va a ganar. ¡Ay! Ya me he dado. Tengo que intentar ir a ganar. ¡Me mata! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué risa! En el frontal inclinado he entrado. Pues nada. Pues nada, pues nada, pues nada. ¡Qué bien! Saco pantera. Es que el Tiger, tenemos que hacer Tiger a las aquí. ¿Ves? Sus Tigers se lo estaban haciendo bien, asomando poquito, tal, no sé qué. Llega nuestro IS-2944, le roza con el 122, se acabó. Tengo mucho a matar, matar, pero deberíamos pillar en algún momento, eh. Yo no puedo ir a A. No, es que estoy muerto ahora mismo. No puedo matar. en la KWS. No te pido... No te pido... No te pido, tío. Yo he arrasado a un equipo, pero yo no puedo girarme y ponerle su culo a los enemigos, que no paran de venir, porque... Y... Y intentar meterme en A. No puedo. No te pido. Claro que pa, ya está. No te pido. Jardoso, anchengo aquí arriba... ...al cual no puedo hacer nada. Vamos Panther, tira leches Tú eres No sé cuándo Tiger 2, pero en algún momento te cogeré tiro Me cogerás tiro tú a mí Conduciendo así, desde luego que no Se puede pillar el culo Vamos Panther, vamos Tira, sube, 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 sube Vamos, vamos, vamos Lo tienes de lateral, lo tienes de lateral Vamos bicho, vamos bicho Vamos Vamos, podemos campear todavía Pero si morimos, mueren 4 o 5 botas, nos perdemos, no nos dan La victoria es posible, Fernando, vamos, vamos Fernando Ay Quedan pocos, tío Claro, si yo he matado a 15 Con el KV, antes que me matara un avión No un taxi Yo he quitado Ahí en un momento con el KV A 5 jugadores de su equipo Enteros, spaneando 3 veces Ahí viene el mosquito por mí otra vez Ah, que paquete ha fallado con los rockets Ah, que paquete quiere Saca avión A ver si el restante se suicida Queda un anti-tanque Queda un anti-tanque Un verde, un IS-2 Un Tigre-2 Un Tigre-E Y ya está Y ya está Y ya está Y ya está ¡Vamos! 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 El dinamismo extremo, eh Claro, si morimos un par de veces, perdemos Yo tú intentas todo no morir Tengo al Freddy al lado Tengo al Freddy al lado Vamos, Panzer Me interesaría mucho Cuarto Bueno Pues ya solo les queda un Tigre E, un Jack Panther y antiaéreo Si, lo tengo aquí delante además Vamos Panther sube, vamos Panther sube Vamos Panther sube el bicho Pues al final no ha sido tanta estúpida la de capturar, eh Este lo he dicho yo A ver, ¿no? Gan tres ahí abajo Cuarto, tengo aquí detrás Pero los tengo, los tengo, estoy pidiendo tiro Me han tirado el Crusade y me lo voy a llevar yo ahora mismo Vale, yo voy a por el Tiger Lo tiro Le he herido pero no lo he matado Segundo juego Venga, hombre, 75 Y el Jack Panther me ha dado desde donde, por favor El Jack Panther fue detrás De atrás, sí Pues si muere otro de nuestros creo que perdemos Cuidado ese dinámico con el last one No, pero la cuestión es que no muere, no tú, sino otro Si muere uno de nuestro tipo El Jack Panther tiene cañón para matar A todo el mundo, básicamente El Jack Panther, bueno, el Crusader está muerto Ha salido la otra punta del mapa, tío Viene un avión, viene un puto pecuado No, se lo mata el Tempest, no es más Ahora sí que si muere uno más de los nuestros se acabó El 34-85 ha palmao Y queda vivo Ninguno, ya está, ya está, se acabó No, el Jack Panther Se acabó El Jack Panther está muerto Bueno, pues ya está En principio ya está entonces No, Centurión Joder Saco avión, saco avión, saco avión ¿Dónde está el Centurión? No, lo estoy viendo en la lista Centurión Mar 3, el agresor R-77 4 segundos saco avión Vale, lo tengo 3 kilómetros ¿Dónde está? Está según Estoy espalante Vale, ya veo a quien ha matado Pues eso Si mata a otro, sí que imparecemos Estamos todos a por él Cuidados de media están Se acabó Bien Bien Uh Piu, 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 piu Hola Partida Gracias Pero tú no has sido el que ha capeado Merluzo Ah, de modo, son yes, yes, bla blau, bla blau Pero si no capeamos, se pierde Claro, y si no mato la mitad de su equipo, tampoco Evidentemente Yo soy Basé, que hemos seguido 4.781 de experiencia Basé Estudio 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 Estudio